Música Seguimos en el gobierno de calle, nos encontramos en el consejo comunal Alejandro Sabino Armas Más En compañía de la líder de comunidad, en compañía de la jefa de UBCHE Y en compañía de toda nuestra estructura, el Partido Socialista Unido de Venezuela Estamos llegando aquí a visitar una doña Que nos hizo un requerimiento Y hoy gracias a la Revolución Bolivariana Le vamos a dar respuestas en lo que hemos denominado el 2021 de la Renovación Aquí nos encontramos con nuestra doña Dioreida Sedeño 78 años de edad Haciendo noticias sociales del sector Alejandro Sabino Armas Más En compañía de las estructuras del PLAT, de la UBCHE Y después del gobierno de calle que hemos implementado De la Alcaldía Bolivariana del municipio de Pirito Y darles gracias a nuestro protector del Estado Nuestro hermano Luis José Marcano Por hacernos un instrumento para poder hoy hacernos entrega Esta andadera a esta doñita que la requiere y que la necesita Seguimos haciendo patria y seguimos llevando la mayor y más felicidad posible A cada rincón de nuestro municipio de Pirito ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!